Tuvo una extensa trayectoria en la radiofonía argentina y durante muchos años integró el elenco estable de Radio El Mundo, en la que uno de sus papeles más populares fue el personaje de Tito, en el difundido programa Los Pérez García. En el cine se inició en 1944 en los filmes La verdadera victoria en la importancia de ser ladrón. Fue un recitador en Un novio para Laura, 1955, y El inspector que investiga un intrincado caso en Rosaura a las 10, 1958. Fueron destacados también sus papeles cumplidos en El candidato, 1959, y Los acusados, 1960. En 1960, compartió escenario con primeras figuras como Nini Marshall, Amelia Benz, Alberto Closas, Pierina Dilesi, Herminia Franco, Adrián Cuneo, Adolfo Estrey, María Santos, Iris Marga, Olga Zubarri, Héctor Calcaño, entre otras tras el golpe de estado que derrocó el presidente Juan Domingo Perón. Borges integró junto a Francisco Armisen, Pascual Nacarati, Ángel Bofa, Iván Grondona, Pedro Laxalt, Alfredo Noli, Mario Fats, Claudio Martino, Luis Capdevila, Pedro Tochi y Pablo Raciopi la comisión provisional que dirigió la Asociación Argentina de Actores hasta que fue intervenida por el nuevo gobierno.